En un momento de tensiones geopolíticas y sanciones económicas contra Rusia, el presidente Vladimir Putin ha lanzado una ambiciosa propuesta para el desarrollo de la industria de videojuegos en su país. Putin, buscando impulsar la economía rusa y reducir la dependencia de las tecnologías extranjeras, ha pedido a su gobierno que se embarque en la fabricación de consolas de sobremesa, dispositivos portátiles para gaming y plataformas de gaming en la nube, todo ello con un sello distintivamente ruso. Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, Rusia ha enfrentado un aislamiento internacional con diversos sectores económicos. Empresas de todo el mundo han decidido romper relaciones con el país en un intento de presionar para poner feeling al conflicto. Sin embargo, la vida continúa en Rusia y el gobierno busca nuevas oportunidades de negocio para mantener la economía en marcha. Según un reporte de Tweak Town, Vladimir Putin ha ordenado a los ministros responsables de los sectores relacionados con el desarrollo, fabricación y distribución de hardware de videojuegos que inician un plan para la creación de consolas y dispositivos portátiles de gaming fabricados en Rusia. Estos dispositivos contarán con un sistema operativo ruso y se espera que la oferta de títulos se vea potenciada por la industria local. El primer ministro ruso, Mikhail Miustin, será el encargado de supervisar este ambicioso proyecto. La Organización para el Desarrollo de la Industria de los Videojuegos ha elaborado un plan que incluye la colaboración con fondos de inversión internacionales afines a Rusia. Se estima que la primera consola rusa estará lista para su lanzamiento entre 2026 y 2027. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en la industria del gaming. Desarrolladores y editores ucranianos como Frogwares han tenido que enfrentar desafíos tanto personales como profesionales debido a la guerra. Muchos han recurrido a las plataformas de financiamiento para obtener apoyo financiero no solo para el desarrollo de juegos, sino también para gastos operacionales y reubicación de sus equipos en caso de ataques. Esta no es la primera vez que Rusia muestra interés en desarrollar su propia industria de videojuegos. En 2022 se planteó la idea de crear un motor gráfico propio para reducir la dependencia de plataformas como Unreal Engine o Unity. Además, el modelo de negocio de Electronic Arts ha servido como inspiración para el plan de desarrollo de la industria de videojuegos en Rusia. La propuesta de Vladimir Putin para impulsar la industria del videojuego en Rusia representa un esfuerzo significativo para diversificar la economía del país y reducir su dependencia de tecnologías extranjeras. Si bien el camino hacia el desarrollo de una consola rusa competitiva será largo y lleno de desafíos, el gobierno ruso parece estar comprometido con esta iniciativa. Solo el tiempo dirá si Rusia podrá establecerse como jugador importante en la industria global de los videojuegos. Y tú, déjanos lo que piensas acerca del tema en los comentarios.